Venga, ya estoy grabando, ¿cuándo queráis? Pues cuéntanos Carlos cómo fue el viaje, o sea, cómo fue el llegar hasta allí. Llegar hasta Varensburg es bastante complicado porque es uno de los sitios más remotos de toda Europa. Está en el archipiélago de Svalbard, que es territorio noruego. La única manera de llegar a Varensburg como turista es bien en moto de nieve, que es un viaje bastante largo, de 55 km de ida y 55 km de vuelta, o bien en barco, pero el barco realmente solo puede navegar los días en los que el hielo lo permite en la zona, con unos 100-120 días al año. Todavía es un reducto de la Unión Soviética, se ven los edificios de estilo soviético como colmenas para que tengan ahí todos los mineros trabajando. Tenemos un busto de Lenin en territorio noruego, lo cual es bastante paradójico todavía y, por ejemplo, hay un cartel gigantesco todavía nada más entrar que pone nuestro objetivo es el comunismo. La mina está en el pleno centro de la localidad, lo cual es bastante tremendo y todo lo que hay en la localidad está controlado por la empresa minera, tanto el bar, como el hotel, como el hostal. Ahora mismo hay unas trescientas y pico personas, casi dos tercios son ucranios, un tercio son rusos, pero de los dos tercios de ucranios, casi todos son de la región de Donbass, de las provincias de Donetsk y Lugansk, en el este del país, de facto independizadas de Kiev desde 2014. Tienen una biblioteca con 60.000 volúmenes escritos en todos los idiomas que tenía la Unión Soviética. Antes de la pandemia sí que había bastante turismo de Rusia, se había convertido en un destino bastante atractivo para los rusos, pero desde la pandemia no se permiten los vuelos charters desde Moscú, entonces el turismo ruso ha caído en picado y ahora reciben algo de turistas noruegos y occidentales, pero vamos, cifras mínimas. Todo esto viene de que en 1920, tanto Noruega como Rusia se disputaban la soberanía de Svalbard y entonces llegaron a un acuerdo que se conoce como el Tratado de Svalbard y que se firmó en París, por el que en Noruega se queda la soberanía del archipiélago, pero que cualquier país firmante, ahora ya hay 46 países firmantes, tienen derecho a explotar los recursos mineros de Svalbard y además también tienen derecho a que la población de estos países pueda asentarse en Svalbard sin tener que cumplir los requisitos de residencia que son aplicables en el resto de Noruega. Gracias por ver el video. Gracias.